El área de la psicología de la salud que tiene las mejores aplicaciones prácticas es también el área que se ha investigado más. Su principal objeto de estudio nos afecta a todos e incluso se la ha denominado la clásica enfermedad de la civilización. Ustedes y yo la conocemos como el estrés. Científicamente el estrés se define como un patrón de respuestas que el organismo expresa frente a situaciones que alteran su equilibrio, violentan su habilidad de enfrentamiento o le sobrepasa. Estas situaciones perturbadoras se conocen como factores estresores. Pueden ser parte del entorno físico como el ruido, la superpoblación, la enfermedad o los desastres naturales. O pueden aparecer en otras formas procedentes del entorno social, el desempleo, el crimen, los problemas familiares, la pérdida de un ser querido, etc. Luego están esas pequeñas incomodidades de la vida como llegar tarde. Esta es una escala valorativa de las situaciones estresantes y su impacto, concebida por varios psicólogos. Empieza con situaciones relativamente sin importancia y van empeorando progresivamente. Observen que el estrés no es únicamente una cuestión de situaciones externas. Nosotros mismos también podemos ser una fuente importante de estrés. Si somos demasiado competitivos o agresivos, si nos enfadamos con facilidad, si somos propensos a la ansiedad y demasiado críticos, o si somos demasiado rígidos y exigentes. Curiosamente, una de las fuentes más significativas de estrés no es precisamente la vieja rutina, sino el cambio. Virtualmente, cualquier situación que represente un cambio de lo cotidiano puede ser un factor estresor. Esto incluye primordialmente situaciones negativas, tales como una enfermedad o un fracaso, pero también lo provocan situaciones positivas, como el matrimonio o un éxito arrepentido. El motivo es porque este cambio, cualquier cambio, requiere un ajuste a las nuevas circunstancias, un intento de restaurar el equilibrio. Cuanto mayor es el cambio, aunque se trate de un cambio positivo, mayor es el ajuste que debe lograrse. Por esta razón, el estrés que se sufre ante un golpe de buena suerte puede ser a veces tan intenso como el de una pequeña tragedia. Al acumularse el estrés, se incrementa significativamente el riesgo de enfermar seriamente en los años siguientes. La correlación de las situaciones de cambio en la vida y una enfermedad posterior ha sido documentada en numerosos estudios. Sabemos que muchas enfermedades no tienen una única causa específica, sino que se deben en su mayor parte a un estrés indeterminado. Las primeras investigaciones sobre el estrés fueron llevadas a cabo por el doctor canadiense Han Seil, que estudió las situaciones de tensión que amenazan al funcionamiento físico de los animales. Seil descubrió una reacción general al estrés que no estaba vinculada a la naturaleza en particular de la situación de tensión. Lo denominó el síndrome de adaptación general y le atribuyó tres fases. Esta película ilustra su teoría. En primer lugar, la reacción de alarma, que estimula las glándulas pituitarias y las suprarrenales para que descarguen las hormonas que movilizan las defensas del organismo. Si la situación de tensión continúa, se alcanza la segunda fase, la fase de resistencia, en la cual la secreción de las hormonas, aquí denominadas A y P, se activan para contrarrestar el efecto de la situación de tensión. Pero la reacción del cuerpo contra otras situaciones de tensión se debilita. Con una exposición continuada a una situación de estrés crónica, toda resistencia falla culminando en la fase tercera, el estado de agotamiento. Estar expuesto a una situación de estrés prolongada puede provocar enfermedad, agotamiento e incluso una muerte prematura. Los trabajos de Hans Seil ayudan a explicar los orígenes de muchos trastornos que han desconcertado a los médicos, pero Seil pasó por alto el significado psicológico que crea una situación de tensión en el individuo. Y este significado es crítico. La forma en que una situación es subjetivamente percibida e interpretada es a menudo más importante que la naturaleza objetiva de la propia situación. Lo que una persona percibe como una situación de tensión... Lo que una persona percibe como una situación de tensión, otra puede interpretarlo como un reto emocionante. Lo que a usted le disgusta y le produce tensión puede ser un reto estimulante para otro. Cada uno de nosotros evaluamos de manera diferente la naturaleza de una experiencia como amenazadora o emocionante, o un término medio entre ambos. No sólo evaluamos la severidad de la situación de estrés, lo importante que es y la presión que ejerce sobre nosotros, sino que también evaluamos si tenemos los medios para enfrentarnos a ella y qué estrategias deberíamos usar para lidiar con ella. El psicólogo Richard Lazarus ha denominado a este tipo de evaluación personal del estrés como evaluación cognitiva. Si el estrés es inevitable, y creo que lo es, entonces debemos desarrollar estrategias eficaces para enfrentarnos a él. Y es en este punto donde los psicólogos de la salud ofrecen su ayuda. Ellos están especialmente interesados en la viabilidad de la salud. Trabajan para mejorar el cuidado de la salud, consultan con las entidades políticas y proponen estrategias para prevenir la enfermedad y promover la salud. Pero básicamente somos cada uno de nosotros los que debemos mantenernos sanos y desarrollar estilos de vida que fomenten el bienestar. Y tanto si lo hace como si no, se va a tratar en gran parte de un asunto de la psicología. Su psicología. En 1900, la causa principal de muerte eran las enfermedades infecciosas. La viruela, la tuberculosis, la gripe. Pero una revolución en la salud pública ha reducido drásticamente el horror de estas enfermedades. Hoy, la causa principal de muerte es el estilo de vida. Las enfermedades del corazón, el cáncer, la cirrosis hepática, los accidentes, el suicidio. Nos mata porque fumamos demasiado. Bebemos demasiado. Conducimos demasiado deprisa. Trabajamos demasiado. Nuestras psiques están haciendo que nuestros cuerpos sean más vulnerables de lo que deberían ser. Y la conexión de la mente-cuerpo es cada vez más mortífera.